¿Qué es la policía de la policía? Lamentablemente este delincuente, Elvio Fernández, es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires de Desarmaderos. Tiene que enfrentar ahora un juicio, por esta causa en donde yo fui testigo, de 600 cuerpos. Nunca había estado detenido porque los jueces de Lomas de Zamora y los fiscales no veían el monstruo que estaban creando entre los políticos de turno y los grandes jefes policiales. Yo, al cumplir la carga pública con mi esposo, no pensábamos que nos iba a arrastrar 16 años de nuestra vida, entre ellos la vida de mis hijos. Lamentablemente siempre gobernó el PJ en Avellaneda y este tipo siempre tuvo esa impunidad. Y la sigue teniendo hoy, porque ellos no siguen gobernando. El 6 de abril de este año, el jefe de custodia, que nos tiene que brindar la custodia, nos quitó la custodia violando lo que ordena un juzgado, que dice que no se le puede quitar a mi familia la custodia por el peligro que corre. Me saca la custodia y a las 48 horas vienen tres sujetos, como en esas épocas que queremos olvidar, a golpear la puerta y a patear la puerta de mi casa para llevarme a declarar a las 2 y 10 de la mañana. Vuelven a aparecer persiguiendo a mi hijo, a quien secuestraron cuatro malditos policías, subiéndolo a una trafi blanca, golpeándolo, sellándole la boca con un pegamento, maniatándolo de manos y pies y a golpes reventarle un oído y quedar sordo para el resto de su vida. El capitán Polero es el que me quitó la custodia, pero cuando me atendieron acá en el Ministerio de Seguridad, el segundo, que es estagnado, me dijo, señora, lo que pasa es que el capitán Polero tiene una carrera, o sea que para ellos está primero la carrera de un capitán y no la vida de toda una familia. O sea, Elvio Fernández siempre dijo que él bancaba las campañas del PJ y Elvio Fernández se pasea con autos costosos del señor que es el presidente del Consejo Deliberante, Berto Lotto, y hoy me enteré de que Berto Lotto va a pasar a ser intendente de Avellaneda y que el gobernador Daniel Scioli va a traer al intendente Valdomero Alvarez de Oliveira para el Ministerio de Desarrollo Humano. Bueno, él tiene los galpones en Vitor Hugo al 2100, en Wilde, los tiene supuestamente, tiene una orden judicial que no puede trabajar de lo mismo, pero si usted va, lo va a ver que continuamente viene con su banda que se está reorganizando y viene todo sucio de grasa, con autopartes, está llenando los galpones y hace delivery, porque él no tiene ningún tipo de habilitación para hacer esta... Y la justicia tendría que ver cómo no pudieron revocar el fallo de descarcelación donde tiene vistos que debe demostrarle a la justicia que tiene que trabajar de otra cosa, porque no es bueno que el tipo goce de impunidad y que las víctimas sean las muertas, los familiares de las víctimas que ya mataron en un hogar tengan que estar llorando sus muertos y que los que somos testigos tengamos que seguir presos 16 años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video